Esto es el globo ocular con los músculos del globo ocular. ¿Por qué? Porque el primer par era el olfatorio, el segundo par era el óptico, ¿sí o no? Y ahora fíjense lo que voy a hablar, escúchenme todo. Voy a hablar de nervios craneanos que van a los músculos que mueven el ojo. ¿Se entiende lo que veo, no? O sea, voy a hablar de motores oculares. ¿Cuáles son? No te preocupes cuáles. Ahora yo lo que quiero que vean, algo que es súper importante. Miren esta imagen, esto es lo que a mí me interesa ahora. Queda claro para que entiendan los nervios. Cuando uno mira un globo ocular, ¿estamos de acuerdo o sí o no? Uno ve que hay unos músculos que vienen de atrás, se entienden de atrás de la órbita. ¿Se dan cuenta o sí o no? De hecho estos músculos tenemos uno que es arriba y otro abajo, que es recto dorsal y recto ventral. Si este globo ocular van así, ¿se entiende lo que veo, no? Por lo tanto el recto dorsal y ventral común en el ojo, para arriba y ahí, para abajo. ¿Cómo tú te vas a ir para arriba y para abajo? ¿Estamos de acuerdo o sí o no? ¿Recto dorsal y recto cuánto este? ¿Este? Ventral. ¿Pero hay otros rectos? Sí, uno. Pero este está en posición a este. ¿Qué recto te dice? ¿Medio? No, este sería lateral. ¿Se entiende por qué lateral o no? ¿Y qué recto sería ese allá? Medial. Porque fíjense, allá está la lente. ¿Se ven o no? El recto lateral, ¿qué hace entonces? Cuando se contrae, ¿dónde mueve el ojo? Para afuera, para afuera y el recto medial para adentro. Es decir, los rectos hacen esto. Dorsal, lateral, lateral para afuera y el medial para adentro. ¿Se entiende? Eso es lo que hace. Ojo para que ustedes cachan o si no, no van a cachar. Pero te dais cuenta que hay un músculo aquí, ¿lo ven o no? Que no llega a ningún lado. ¿Lo ven? Ese músculo, y es parte, lo pasan aquí, va al párpado. ¿A qué párpado? Al superior. Es decir, ese músculo es el elevador del párpado superior. ¿Se entiende eso? ¿Van a entender la imagen? Pero te dais cuenta que hay dos músculos que entran así, oblicuos del ojo, ¿no? Bueno, ¿no? ¿Cuáles serían? Este y este. ¿Y se dan cuenta que estos oblicuos mediales al lateral, o no? Pero hay una diferencia. Miren los para acá, para que entiendan. El oblicuos ventral, porque este oblicuos entonces, ¿cuál es? El dorsal. El dorsal. ¿Cachai que viene de medial? De ahí nace, ¿no? ¿Se ve o no? Y estos oblicuos. Pero el oblicuos borsal, ¿de dónde viene el oblicuos? Viene atrás de la órbita. Por lo tanto, miren para acá. Ojo, esto es crucial para que entiendan los pares cráneos. El oblicuos borsal, como viene de atrás, necesariamente tiene que pasar por un ganchito, para que entre el oblicuos. ¿Se entiende lo que yo, no? Porque si no estuviera el gancho, parecía un recto, ¿no? Ese gancho, y esta es la clave, el cuento se llama tróquea. Ojo, no tiene nada que ver a la tróquea. ¿Se entiende lo que yo, no? Pero se llama tróquea. ¿Queda claro o sí o no? Se llama tróquea. Ese gancho se llama tróquea. Es decir, miren acá, ¿cuál oblicuos pasa por la tróquea? El... El dorsal. El oblicuos borsal. Y si no hubiera tróquea, no actuaría como oblicuos. ¿Queda claro lo que yo digo? Para que ustedes me entiendan, más claro, cuando ustedes copian, me hacen así. ¿Ole? Los oblicuos. ¿Queda claro lo que yo digo? ¿Eso es lo que se cortan cuando uno se pone tu niño? No, no, no. Después lo vemos a parte. ¿Estamos? Cuando uno de los oblicuos se lo explico. Cuando uno de los oblicuos se lo explico. Miren para acá, porque el orden, yo no llevo orden, pero se lo va a pasar así. Miren. Escúchenme bien. El cuarto par tiene dos nombres. El cuarto par se llama patético, pero también se llama troclear. Y cuando yo te digo troclear, te digo el tiro de mi músculo es. ¿Cuál es? Miren la imagen. ¿Cuál es? ¿Fuerte? El dorsal. ¿Cuál dorsal? ¿Tiene nombre? El oblicuos. El oblicuos. Porque podría ser recto dorsal. ¿Se entiende lo que yo digo? El oblicuos dorsal. Es decir, el cuarto par cráneano se llama troclear o patético porque inerva el oblicuos dorsal, que es el que pasa por la troclear. ¿Se llama troclear? ¿Se entiende cada oración? Sí. ¿Tanto se dio cuarto par? Pa. ¿El oblicuos cuánto? Dorsal. El sexto par. Cáchate, ya hay que cachate, porque me fui al sexto par ahora. Miren lo que voy a decir. El sexto par tinado es nombre también. Se llama abducens. Y abducción, ¿qué significa? ¿Es un miembro pa' fuera o pa' dentro? Abducción, pa' fuera, ¿cierto? O también se llama, miren, motor ocular externo. Y cuando yo te digo motor ocular externo, abducens, te estoy diciendo que lleva el ojo, ese músculo pa' fuera. ¿Qué músculo tiene que ser? ¿Cuál tiene usted que lleva el ojo pa' fuera, lo mueve hacia afuera? ¿El recto cuánto? Lateral. El recto lateral. Por lo tanto, el sexto par va al recto lateral. ¿Se entiende por qué va o no? Porque dice abducens. ¿Abducens qué significa? Pa' fuera. O motor ocular externo. El nombre te lo está diciendo. Ese es el motor ocular, ¿cuánto? Externo. ¿Estamos? Y el tercer par, cachas, pasé cuarto. ¿Se entiende por qué pasé cuarto primero, no? Choclear. Sexto par al externo. Y el tercero, y escuchen bien todos pa' acá, miren pa' acá. El tercero, actúan todos los otros músculos. Siempre que no sea este, porque el cuarto y este el sexto. ¿Se entiende lo que oye? Y el tercero se llama motor ocular común, u óculo motor. Motor ocular común, óculo, ¿cuánto? Motor. Motor ocular común, óculo motor. ¿De los truchas qué se le corta? ¿Ah? A los truchas. A ti se debo. Déjame terminar esta parte. Escuchen. Escuchen, cabrón. Si alguien tiene el párpado caído, ¿viste a gente con el párpado caído, sí o no? Sí. Es una patología, primero, es neurológica. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Es central o no? ¿Qué creen ustedes? Debería ser. Claro que es central, pues. Sí, esos son pares craneanos. Esto viene de adentro de la caída craneana. Aunque podría ser la lesión periférica. Ojo, central es cuando la lesión es a nivel de cerebro, cerebelo o tronco de encefálico. Periférico es si el nervio se dañó cuando sale de eso. Tenés que tener claro eso porque hay que ser médico, no hay que ser cualquier cosa. Queda claro lo que hoy, ¿no? ¿Estamos? Si te cortás un nervio aquí, eso es periférico, ¿sí o no? Pero si no moví la mano por un tumor y el tumor lo tenía el cerebro, es central o periférico. Central. Es central. Eso lo tenés que tener claro. ¿Se entiende lo que hoy, no? El idioma, porque si no está ahí mal. Ahora bien, el tercero, ¿cachaste que mantener el tercero necesariamente tenés que tener el cuarto y el sexto? Es decir, el tercero no inerva a los que inervan el cuarto y no el sexto. Por eso te decía, una persona con el párpado caído, puede ser el cuarto par, no, porque se va al oblicuo dorsal, ¿sí o no? Puede ser el sexto par, no, porque se va al recto lateral. Pero puede ser el tercero, sí, porque se va a todo el resto de los músculos. Y dentro de esto está el elevador del párpado superior, por lo tanto se le cae. Distinto es, fíjense a lo que hoy, y estas son patologías clásicas, y estos ojos pueden verlo en un animal o en un humano, que de repente, yo sé que en un motor ocular externo pase afuera el globo ocular, ¿sí o no? Que de repente un tipo llega, o un perro, y ayer estaba bien, y hoy día este ojo se le va a para dentro. ¿Se entiende lo que hoy, no? Al tiro, tú sabés que el músculo se lesionó, el recto lateral, ¿no? Pero el músculo, en realidad, no tiene traumatismo, no tiene nada. ¿Qué cosa es entonces? El nervio. El nervio. Porque el nervio, si deja de inervar, el músculo sigue en tono, tono de una eleva 6, semicontracción, no, no sigue en tono. Literalmente el músculo pierde tono, y como está el interno, lo desvía hacia el lado interno. Pero eso es central. ¿Se entiende por qué es central o no? Bueno, eso, ¿qué podría haberle causado a eso? Supongo que es un accidente vascular. ¿Me entienden lo que hoy, no? ¿Queda claro eso? Ahora, ahí tiene que empezar a evaluar. ¿Y la trombosis? Eso es un accidente vascular. ¿Estamos claros? Un trombo, que le dicen. Un ave, accidente vascular encefálico. Que puede haber sido un micro, pero lesionó justo donde nacía ese nervio. ¿Me cachan en lo que hoy, no? Por eso tú tenés que saber esto, y tú lo tenés que saber evaluar. Que es distinto a los gatos, o algunos que son turnios, ¿sí o no? Hay gatos que son turnios, que son turnios. Hay gente que nace turnios con extraísmo, para arriba, para abajo, para arriba. Pero eso puede ser varias cosas. ¿Puede ser daño neurológico? ¿Sí o no? ¿Qué no usted? Claro. Y la otra es que no sea daño neurológico, porque yo parto de la base, y espero que me entiendan bien, que los músculos rectos, orsal, lateral y medial, son del mismo largo. Deben ser del mismo largo, ¿no? ¿Qué cree usted? Si aquí tenés un músculo y aquí tenés otro, y este es más largo que el de abajo, ¿cuál va a tirar más? El de abajo. O al revés. A veces son más largos. Y la cirugía ahí, es operarlo, y aunque verés cargarlo, se hace, y tratar de hacerlo nomás, igual es posible, para recuperar qué cosa, ese problema. ¿Quién? Ahora, eso se hace en humanos, sí se hace. Pero como le explicaba la otra vez a una cabra, es súper raro, porque tiene que esperar a la vez que el cabro madures, entienden lo que uno, termina en crecimiento, y una vez que se lo hacen, claro, uno lo ve con los ojitos normales, en chocomilla, pero el cabro lo tiene que aprender a ver. ¿No entienden lo que estoy haciendo, no? Porque lo que para uno es normal, para él es anormal, porque está a 18 años mirando de una manera. No sé si me cachan en lo que me refiero. De hecho, se marean. ¿Queda claro o no? Por lo tanto, vimos el uno, el dos, el tres, el cuatro y él. Seis. ¿Ok? Pero hay otro par que se llama quinto. El quinto es el trigémero. Esos son los nervios. ¿Acháis lo veo, no? Ah, no, está sobre el trigémero, perdón. ¿Dónde está el trigémero? Me lo pelaron, chiqui, ¿no? ¿Y sí? ¿Qué pasó? Ahí está. Ese es el trigémero. Quiero que vean después de mostrar nuestra presentación, pero esta es la básica. El trigémero es un nervio muy particular, que tiene que ver con la sensibilidad a la mitad de la cara. Ojo, de una mitad y de la otra, ¿se entiende? Porque son padres. ¿Quedó claro esto? Y el trigémero se llama trigémero porque, como ustedes pueden ver ahí, ¿cuántas ramas tiene? Tres. Tres. ¿Por qué se llama? Trigémero. Trigémero. Este es un nervio mixto. Queda claro que los otros tres que vimos son motores, ¿sí o no? Es mixto. Y es mixto, es decir, tiene una portada sensitiva y una parte, ¿cuánto? Un motor. Pero quiero que vean muy bien esto, para que entiendan. La primera rama es sensitiva y se llama rama oftálmica. ¿Rama cuánto? Oftálmica. Y la rama oftálmica, cabrón, ustedes la han sentido. ¿Han tenido jaqueca? Sí. Cuando tenís jaqueca, miren para acá. Cuando tenís jaqueca, duele esta parte, se la sentís rara esta parte, ¿sí o no? Sí. No toda la nariz, esta parte. Y de aquí, de aquí para arriba, ¿sí o no? Sí. Todo esto. E incluso es como que la órbita, el globo te hace así el ojo, ¿cierto? Aquí y todo. Ya, todo eso que sentís es la rama oftálmica. Es decir, cuando ven un coscorrón, ¿qué rama es la que? La oftálmica. Cuando tenís sinusitis frontal, ¿se entiende por qué frontal o no? Porque de aquí para arriba es la rama oftálmica. Un osteoma, un pie a ojo. O sea, todo eso es rama oftálmica, porque es exclusivamente sensi y activa. ¿Queda claro, chicos, qué es lo o no? Ahora, ojo. Ah, no, al final se lo digo. La segunda rama es la rama maxilar. Y en este sentido, viene para acá. Aquí tenís que estudiar porque aquí atrás, este nervio no es que venga para acá, viene para allá. ¿Se entiende lo que digo, no? Esta rama también es sensitiva. Y aquí atrás hay una fosa terigualatina. Una vez la pasamos, tenés que acordarte de tu cuento. Y atrás hay un foramen que se llama maxilar. El nervio entra al foramen maxilar, entra al conducto infrarbitario, que lo vimos también. Y sale adelante en el foramen infrarbitario. Formando el nervio infrarbitario. Pero este nervio infrarbitario es el maxilar. ¿Se entiende lo que digo? ¿A qué te da sensibilidad? A toda esta parte. ¿Viste? Todo esto. ¿Se entiende lo que digo? Todo esto. No toda la nariz, porque atrás genera la oftálmica, ¿sí? Todo esto. ¿Y qué significa todo esto? Piel, los músculos, los dientes, miren los nervios. ¿Lo ven o no? La encina, el paladar duro, el paladar blando. ¿Qué seno está en esta altura? Bueno, pero te da sensibilidad a toda esta zona. Queda claro lo que oímos. Y eso es súper importante, porque cualquier cosa que suceda acá es de rama maxilar. Incluyendo el seno, dolor de muelas de arriba, no abajo. Queda claro lo que oímos. Y la tercera rama es mixta, es decir, es sensitiva y motora. Por eso el nervio entero se considera mixto. Queda claro. ¿Cuál es la rama sensitiva? La rama sensitiva lo que hace, y aquí nuevamente la osteología, entra por el agujero mandíbula, entra por el conducto mandibular, y sale por el foramen en mento, niano, formando los nervios mento, niano. Y da sensibilidad a toda esta parte. Todo. Todo, todo, todo. No a la lengua, por favor, la lengua es otra cosa. Toda esta parte. Ahora, esa es la rama sensitiva. Y a los dientes, al minoyoguidio, se entiende, a los huesos. Pero esta rama además tiene una rama motora. Ojo, todo esto se supone que es por cada lado. Queda claro lo que oímos. Y esa rama motora, a su vez, da cinco nervios. Y los nervios son muy simples. ¿Cuáles son los músculos masticatorios, cabrón? ¿Cuáles son? El terigoide, el maxilar. Ya. Da cinco rama. El maxilar no existe. No, o sea, el. ¿El digástrico que es el que habría? El que habría el digástrico. El digástrico, sí. Derecho es izquierdo. ¿Se entiende? Y eso, eso te permite masticar. Es decir, tú masticas por el quinto par. ¿Queda claro este o no? ¿Sí? Porque la gente confunde. La gente cree que todos los músculos de la cara hacen lo mismo. ¿Sí o no? ¿Y no? Yo, compadre, y con el doctor lo hemos visto, hemos sido galletes. Estos son los masticatorios y estos son los faciales. ¿Sí o no? Sí. Entonces, estas veces le hemos dicho lo mismo. En clases le hemos dicho lo mismo. Porque tiene una finalidad práctica y clínica. Pero, por ejemplo, esto, ojo, ojalá que lo pesque, porque ya estamos mal. Bueno, o sea, hay en seno maxilar, ¿verdad? Cuando uno tiene una duda de si hay una alteración del nervio trigémino, especialmente en la parte mandibular, es decir, en la parte motora, porque el tipo habla raro. Porque tiene claro que para hablar tienes que ver la mandíbula, ¿no? A ver la lengua, pero... Tú puedes pensar que a lo mejor el trigémino tiene una inervación disminuida. ¿Tú sabés que los nervios con poco inervación, los músculos con poca inervación, ¿qué les pasa? Se atrofian. Se atrofian. Se atrofian, que en términos prácticos, ¿qué significa para uno? Se atrofian o se chica. Se chica. Se chica. Los músculos, ¿entienden lo que voy o no? ¿Cómo se pueden evaluar músculos masticatorios? Y la relación es muy simple. Voluntario. Miren por acá. Si, me gusta. Cuando yo toco acá, ¿estoy tocando qué músculo? El mastil. ¿El mastil y acá arriba? El frontal. Prontal. No. Te digo yo, ¿no? No, no, no tenía ni idea. ¿Qué músculos son estos? ¿Qué músculos son estos? Prontal, temporal. Los temporales, porque de hecho ese es el hueso temporal. Te digo yo, ven. Yo, miren lo que voy a decir. Yo sé de alteración de la inervación. O sea, ¿en normalidad qué esperaría los dos mastil? ¿Qué esperarían? ¿Cómo deberían esperarlos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo gorditos? Gorditos, pero ¿cómo los deberían esperar? ¿Iguales, distintos? Iguales. Iguales, porque no hay problemas de inervación. De hecho, de nueva hija, tú te estás sana. Absolutamente sana. No, y de hecho es que lo voy a decir por qué. Digo esto. Pero cuando hay alteraciones de inervación, tú podiste notar la simetría. ¿Cachai lo que veo, no? Y lo podés corroborar aquí. ¿Qué significa simetría? Porque tiene una falla. Pero, para que tener ojo. Porque el otro día hace lo mismo. Permiso. Y toqué. Y noté uno más grande que otro. Pero el otro era normal. Y la niña la quedó mirando y le dije, tú tenés gluxismo. Y eso le había dicho. ¿Sabes lo que es? ¿No? Sí. Y lo hacía hacia un lado. Entonces, ¿qué esperé entonces? Que este estuviera más grande. Pero no porque está enfermo. Estaba más grande. ¿Por qué entonces? Con el gluxismo. Porque me mostró como el postulón. ¿Sabes lo que era? Cuando dormía. Era pura nebla nomás. Entonces, ¿qué tenía? Este músculo lo había desarrollado más. Era leve. Pero se notaba al toque. ¿Me cachan lo que oigo? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El próximo. El próximo. Ahora, ojo. Fíjate lo que te voy a decir. Ahí tuve que hacer una definición de o era neurológico o era una realidad otra cosa. ¿Me cachan lo que oigo? Y de hecho, ella me dice, sí, evidentemente duermo mal y por tensión, y por un lado lo se llama. ¿Me cachan? Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Pero también hay una metodología bien desgraciada que ahora, que a veces el nervio no está claro por qué. Se sobreexcita. No está inflamado. Se supone que es una neuropatía. Es una neuropatía. Y manda emisiones, pero desproporcionadas. ¿Me cachan a lo que oigo? Y esa gente está así. Escuchan lo que oigo, ¿no? Y con un dolor, pero han tenido jaquecas, ¿cierto? Ya, siempre es el peor. Ha sido una cosa insoportable. Eso se puede presentar en un perro, un animal. ¿Estamos claros? ¿Pero es que yo creo que nosotros de jaquecas crónicas no tenemos nada que ver con eso? No, no, no. Porque lo otro sería terrible. Lo otro es, pero, absolutamente terrible. ¿Por qué estaría encima? ¿No entiendes? Porque actúa en los músculos masticatorios. Estaría con la boca muy tensa. ¿Estamos? Muchas veces las jaquecas son tensionales, uno tiene tensiones y lo somatiza. ¿Estamos claros? ¿Se entiende lo que es somatizar o no? Que es una tensión, no lo tu caso, pero en general. Tú la traducen en algo físico, a todo nos pasa. Eso es normal. Pero es el trigémico. ¿Queda claro? Pero hay un par que se llama facial, ¿o no? Que es ese, el séptimo par. Fíjense lo que les voy a decir. El séptimo par es mixto. O sea, es sensitivo y es motor. Pero aquí hay un cuento súper importante, por favor, porque esto siempre guatea. Primero le da sensibilidad a la lengua. ¿Qué significa sensibilidad a la lengua? Significa que las papilas gustatinas, que van a tener que saber, van a ser capaces de sentir sabores. ¿Entendés lo bueno? Pero significa algo obvio, que además cuando tiene un cuerpo extraño en la lengua, vaya a sentir al cuerpo extraño. ¿Se entiende lo que me refiero a sensibilidad, sí o no? Pero la otra parte, que hace el séptimo, actúan los músculos faciales. Todos los orbiculares, elevador de la solaridad, ¿cierto? Depresor del labio, no me acuerdo cuál, porque hay uno, o tienen depresor los labios, ¿no? Ahorígulo, se lo dijimos en clase. Bueno, todo eso, ¿no? Como el porno de él. Todo eso tiene que ver con los músculos faciales. Toda la expresión de tu cara tiene que ver con los músculos faciales. Todo, 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 todo. ¿Cuál es? Ya tenés que estudiártelos tú. Es decir, una persona puede tener expresión y no poder masticar, ¿o no? ¿Y puede masticar y no tener expresión? Sí. ¿Por qué? Por los músculos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón neurológica de por qué? Son diferentes del nervio. El quinto es masticatorio. Y el séptimo es faciales. Cabrón, se aprenden los faciales. No para la prueba, para ustedes. Porque si no, van a ir a una clínica, van a hacer el ridículo. Y eso no se lo pueden permitir. ¿Queda claro lo que oye? No veo. Y, e insisto, menos vaya a poder diagnosticar una parálisis facial moderada en un perrito. ¿Me cachan lo que oye, no? Más aún, consideren que las mitades son simétricas. Esta cara y esta parada son simétricas, ¿no? No, no hay simétricas. Una asimetría muy sutil, pero existe una asimetría. Si tú no estás acostumbrado a mirar la cara y entender cuáles son los músculos faciales, te va a costar mucho o de verdad no voy a ser capaz de diagnosticar una parálisis leve facial. ¿Queda clarito? Vamos. Ahora, perfectamente, sí, van por partes diferentes. Lo que pasa es que la gente cree que como están todos en la cabeza, son como los mismos, ¿sí o no? ¿Y no? ¿No? De hecho hay gente, búsquense en Google, hay gente, una patología muy extraña, que nace sin nervios faciales. Yo conozco muy pocos casos de eso, pero tú no miras la cara y parecen así como marcianos. Claro. ¿Pero mastican? Cara de nada. Cara de nada, sí. Pero mastican, ¿no? Sí. Claro, el drama es que tienen que limpiarse la boca. ¿Por qué? Ay, porque no pueden esa comida que queda acá. Porque el cocinador, ¿te acuerdas que le llega para adentro, no? Sí. Eso no lo pueden hacer. El que tiene parálisis facial, cabrón, cuando come, tiene que saber limpiarse, porque si no se le jaco mula. Y tú, Chavi, y esto lo vi una vez en un caballo, se sacó mula aquí y no te limpias, ¿y qué le pasa eso? Se empieza a podrir la comida. Claro, se pudre, literalmente se pudre, se pudre. Y necrotiza todo por dentro. ¿Me entendís lo importante que yo, no? Lo que pasa es que uno no sabe eso porque no lo ve la gente que está con parálisis, uno no ve esa parte. ¿Queda clarito, sí? ¿Quedó claro, Chiquillo? Ya, ok. El octavo par me lo salto porque lo voy a ver después. El noveno, con esto me basta. Ojo, el noveno es mixto, se llama glosofaringeo. El glosofaringeo, que es el noveno, tiene que ver con los músculos de la faringe, que es la parte motora. Pero lo que más me interesa a mí, tiene que ver, cabrón, con los... Con la sensibilidad de la lengua. Es decir, miren lo que voy a decir, es súper raro. Tú sentís sabor y cuerpo extraño en la lengua, gracias a cuántos paredes craneanos? Dos. El siete y el nueve. De hecho, estoy hablando de humanos, hay técnicas de animales... De hecho, tú puedes preguntarle a un tipo, porque en humanos le es fácil. Oye, ¿sabes qué hay sentido raro? No sé, he sentido el sabor y como que ahora siento menos. No sé si me caché de lo que me está diciendo. Eso, que puede ser una tontera, no. Para mí puede ser a lo mejor un predictor para decirme, mira, por este lado va la patología. ¿Me caché de lo que veo? Bueno, el nueve tiene que ver como cuando uno está resfriado y no siente tanto el sabor. No, no, lo que pasa es que no, ahí es distinto. Lo que pasa es que la olfación, ¿se acuerdan? El primer pan está absolutamente relacionado con el séptimo y el noveno. Está relacionado. Entonces, cuando tú tenís rinitis, caché de lo que rinitis, inflamación de la mucosa, inflamáis también la mucosa de los cornetes medios, ¿se acuerdan? Y eso, como le cuesta olfatear, el tipo hay una lesión directa y no es capaz de sentir sabor. Ejemplo, veo un ejemplo muy tonto. Una vez agarraba a los mejores catadores del mundo, caché, para tomar copete. Y los mejores, agarraba como dos, tres. Esto es un experimento que hicieron, lo vi. Le pusieron el copete clásico y ahí caché a los catadores. Ya rápido, querí. Y empezó así, ahí caché, cosecha de 32, le hicieron con el lado izquierdo, el dedo tenía una ruga y caché, le dicen todo. Y uno que se va... Hicieron lo siguiente. Le pusieron un vino de estos cartonés, pero picante, picante, porque aquí en Chile son buenos. Y le hicieron un ejercicio muy simple, que taparon las narices. Se las taparon. Y los gallos viejos dispararon, pero no tenían ni idea de lo que hablaban. Y ellos mismos dijeron, ¿saben qué? No fue imposible, se decir, bueno o malo. ¿Se entiende bien que lo hicieron? No, ¿no? Para que el gallo... De hecho, usted mismo, estoy refriado, comí, no sentí nada. No tenía ni idea lo que comí. Sí, ¿no? Van de la mano. La moreleja entonces, es que un león refriado, o un cachorro refriado, seguramente se va a morir. ¿Me entienden por qué, o no? No va a tener reforción. Y el animal grande no va a ser capaz de captar la carroña, o un emprencelo, o ese chiquitito... ¿Me entienden lo grave que es? Décimo paro. Vago. Y aquí, quiero que me pongan atención, que también se llama neumogástrico. El vago, y por favor, o neumogástrico, de vago no tiene nada, compadre. Es mixto. Y quiero que vean, ojo, de vago podéis leer mil cosas. Yo, yo hiciste a los pares craniales, hoy dirigidos. Esto quiero que aprendan. Me quedo una duda. Dime. Entonces, vimos el novembro recién, y ahora pasamos al décimo. ¿Cierto? El octavo dije, después lo hago. ¿Se entiende que después? Después lo dije. El vago, por favor, todos atentos. ¿Cachai? Que después te voy a decir, el vago es un nervio, que son dos. Ahí está en amarillo. El esófago lo estudiamos y lo hemos visto hasta el cansancio. ¿Sí o no? Por donde va, el moschén. Si no te acuerdas, ya es su cuento. El esófago lleva a cada lado un hilito. Yo sé que en el lado izquierdo está relacionado con la chaquia. ¿Se entiende por qué o no? Porque ahí va a la... Y ese hilito, que va a lo largo del vago, perdón, del esófago, corresponde a los nervios vagos. O sea, te cortaste el esófago, por decirte mala suerte, te pitiaste los vagos. ¿Se entiende lo que viene? Ok. Y el vago es súper importante por esto. Quiero que lo vean. Hay miles de funciones. Este es mixto, acuérdense. pero esto. El vago va con el esófago. Voy a empezar de atrás para adelante. Y fíjense que se llama neumogástrico. Voy a llegar a cachar por qué. Llega, atraviesa el diafragma, el hiato, ¿se acuerdan? Esófágico. Y de ahí se distribuye una rama al estómago. Del vago derecho a izquierdo. Es decir, el vago tiene que ver con las contracciones gástricas. Desde que hay un don chancho y por el vago. Y eso, que lo digo en talla, es súper importante para las vacas. Porque las vacas, todas las especies, pero en las vacas especialmente, las vacas están rumiando. Y uno de los productos de la rumia, ¿qué cosas son? Los chanchos. Eruptan mucho, ¿sí o no? Sí. Y por lo tanto, y eso es producto de la fermentación que ocurre. O sea, una lesión de vago en una vaca, la mata. ¿Se entiende o no? ¿Por qué la mata? Porque la guata empieza a hacer esto, 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 porque es un timpanismo. En este caso, es un timpanismo. Y el animal no va a salir. ¿Queda claro lo que oigo? Ok. Pero los humanos también podrían pasar lo mismo. Y reventarse de esto. ¿Me cachan? Pero el vago también a nivel del abdomen. Escúchale lo que voy a decir. Tiene que ver con los intestinos. Tú de repente comparte las... Estoy autónomo. ¿Se entiende de lo que estoy hablando? Comparte las contracciones y sensaciones que tú tenías en el intestino. De hecho, cuando sentí una sensación inespecífica en el abdomen en el cachado, ¿no? Que uno dice me duele la guata y en el cachado es la clásica, ¿no? Pero no, es como una sensación en todos lados, en el cachado, ¿sabas? Eso es vago. Y esa sensación es súper importante. Porque gracias a esa sensación sabís que a lo mejor tenís que acosa peritonite o apendicite o una torsión o una... ¿Me cachan lo que yo, no? O tenís un peo atravesado. Es que por eso las guaguas lloran. ¿Sí? Claro. Porque ese vago... Mirá lo que estoy diciendo. ¿Se acuerdan del gran mes anterior que lo vimos, no? Sí. Ahí van, ahí van las ramas y llegan los intestinos y forman unos plexos. O sea, la cosa funciona, funciona así. Ahí tenía un ejemplo de la primera clase que era el sistema nervioso a un tono. Pero el vago también da una rama... ¿Estamos viendo? ¿Qué? Da una rama al corazón. Ahí sacaron el corazón, pero fíjense, le voy a dar un ejemplo. El vago es bradicárdico. Es decir, ¿qué produce el vago en el corazón? Disminución de la frecuencia cardíaca. Es bradicárdico. Hay gente, por ejemplo, en donde les predomina el vago. Ejemplo, hay vistas señoras o caballeros, más las mujeres, que se emocionan tanto que se desmayan, ¿o no? ¿Escachado, no? Esa gente, cuando tú miras eso, tú dices, es vagotónica. ¿Me entiendes por qué eso es que es vagotónica, no? Porque en ellos preomina el vago y al predominar, cuando tienen ciertas emociones, tienden a disminuir la frecuencia, ¿cuánto? Cardial. Pero cuando disminuye la frecuencia cardíaca, le llega menos sangre del cerebro, por las carótidas, ¿se acuerdan? Y la solución, ¿cuál es? Desmayarse. ¿Estamos claros? Son gente que a veces su inconsciente es sobrepasado por su conciencia, muy, muy, me entiendes que es muy sensible a eso. Pero eso es vagotónico. ¿Pero es bueno ser vagotónico? No. No. Pero también es bueno desde el punto de vista, no lo voy a explicar cómo, pero hay ejercicio vagotónico, tú puedes hacer disminuir la frecuencia cardíaca en alguien. Y eso es muy bueno cuando empieza a dispararse y puede ir un paro cardíaco. ¿Me cachan lo que oigo, no? Ah, sí. ¿Estamos? Por lo tanto, tenéis que saber. No se los cuento, van a llegar al abuelito usted así. Por favor, me compré. Se fue cortado. Pero, ¿cuál es nuestra función tiene el vagón? ¿Dijá? Tengo una obra. En nervio y vagón, cuando hay disminución de lo que juega, me incluye los cinco, ¿verdad? ¿Claro? Ah, se puede, te puede llegar a... Sí, 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 sí. Bueno, en mis causas, pero uno puede ser eso. ¿Estamos de acuerdo? Cuando está con emoción igual fuerte, el corazón le da como un paro, también tú le quieres. Sí, sí, sí. Pero que si hay que emoción es fuerte, uno espera que haya más taquicardia, ¿sí o no? Pero no, los vagotónicos hacen justo lo contrario, porque son vagotónicos. ¿Y con los que inducen coma no tienen a qué ver? No, 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 el coma no inducí. Y lo que pasa es que cuando tú induces un coma, tú lo induces a nivel de corteza, de cerebro. Ahí lo induces el coma. Generalmente, tú induces el coma para que el tipo se recupere de un traumatismo. Inducir el coma, literalmente, voy a llevarle una forma en que el cerebro ha hecho una siesta para que se recupere. Esa es la idea del coma. ¿Estamos? No solamente neurológicamente, sino que periféricamente. Y cuando hacía eso, la corteza, la consciente queda durmiendo, pero los núcleos basales, que yo lo leo, mantienen vivo el tipo. ¿Me cachan lo conmigo? Hay que ser muy sutiles en eso si le vas a la mano. Ahora. ¿Cuál es la otra función que hace? Voy a decir una cuestión muy loca y que lo voy a mostrar en otra presentación después, pero quiero que me escuchen. ¿Profe? ¿Qué tal? ¿El nervio vago tiene relación también con el vómito? ¿Participa también? ¿Con el vómito? Sí. No. Pero... Ahí lo, ahí lo, ahí está. Pero el vago hace una cosa muy loca, miren. Escuchen, el vago hace algo muy loco. Yo le dije que el vago, ¿cuántos son? Vienen pegados los esófagos, suelta. Miren, por favor, escuchen. Cuando el vago va por... perdón, cuando el esófago va en el tórax, ¿se entiende lo que yo, no? Sí. Y que se dirige hacia adelante, pasa por el cuello, ¿cacha lo que estoy diciendo? Y llega a la laringe. Esos nervios que salen y se dirigen a la laringe se llaman nervio laringe. ¿Se entiende por qué, o no? Entonces... Que van a enervar la musculatura derecha e izquierda de la laringe, a través del nervio laringe izquierdo. ¿Y el nervio laringe cuánto? Derecho. Pero mira la vuelta que hacen. Van por el tórax y se devuelven. Imagínense una jirafa. En la jirafa lo hacen. Y lo hacen. Llegan al tórax, se devuelven, suben todo el cuello y llegan a la laringe. ¿Me cachan lo que yo, no? Yo una vez les dije, los pocos que me pescan ahí, que en YouTube hay un documental de una neclopsia y una jirafa. En donde el tipo muestra el ligamento local, lo muestran todo. Y ahí muestran también cómo los vagos donde salen y se devuelven. Eso viene de los peces. Porque los peces cuando nacen los vagos, los vagos se devuelven. Y van, comillas, a la laringe el pescado. No sé si me entendí. Pero los pescados no tienen cogote. Pero evolutivamente, y ahí hay una causa, ahí dicen que venimos del mar. Evolutivamente empezamos a crecer y el cuello no es crecido, ¿cierto? Pero creciendo los vagos, que daban rama a los laringios, empezando a quedar más atrás, más atrás, más atrás. Y esa es la razón de por qué sale de tórax, ¿se entiende lo que es? Porque los pescados estaban al lado, pero los nosotros están lejos. Pero igual se devuelven. Eso quiere decir que un traumatismo de esófago, un corte de esófago, en realidad te está piteando. Ahora te pita el vago, pero se queda sin inhalación. El estómago, el intestino, pero son la laringe y una serie de normas. ¿Se entiende lo grave que digo, no? Un carcinoma del esófago puede producir toda esa alteración. O sea, es una cosa grave, grave. ¿Ok? Y tú te das cuenta el estilo, esto es una cuestión más práctica, pero el vago, cuando te abrías un esófago, y lo estudiabas ya un poquito más consensuadamente, tú miras que cada lado del esófago va como una pitilla. ¿Cacha las pitillas blanquitas? Esas son los vagos. ¿Estamos? Así de simple. ¿Estamos? Onceado par. El onceado par, que me lo salto un poco, voy al doce aquí, pero escúchame primero. Después de mucho de nuestra presentación, ¿cachabrón se va a parar? Se llama espinal accesorio, el motor total, y lo voy a explicar así. Yo les dije una vez, y lo pasé, que los nervios raquidios tenían que ver del cuello hacia atrás o hacia abajo. ¿Sí o no? Pues yo les dije del cuello hacia arriba, son los pares crá. De hecho, ¿han visto a alguien con tetraplegia? ¿Cacha los tetraplegios, no? Sí. Y va leo de aquí, hacia abajo, hacia abajo, hacia atrás. Tú lo que estáis viendo es un daño medular, pero medular de qué? De medula espinal. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pero el tipo puede, raramente, extrañamente, no normalmente, puede mover el cuello un poco, sí o no puede hacer esto, ¿no? Sí. Esto es la pléjica, claro. Y aquí viene una cosa, ¿se acuerdan que yo les decía? Trapecio, porción cervical. Rombodio, porción cervical. Y después hay un esplenio que te ambienta una porción. Lo que yo estoy diciendo es que mueve esos músculos, pero hacia esta porción, hacia la toráxica no puede. ¿Me entienden lo que es? Bueno, por eso mueve el cuello, raramente, porque esa motilidad, los músculos del cuello, son del onceavo par craneano. ¿Y ese par sufrió daño? No. ¿Fueron qué pares fueron? Los despi. Nales. Especialmente el C1, C2, C3. ¿Me cachan lo que veo? Y eso es importante de considerar. Décimo segundo par es absolutamente motor. Absoluta y totalmente motor. Y se llama hipogloso. Y el nombre te dice algo, hipogloso. Gloso ya te dice algo, la ley. Y en este sentido, y traje esta cuestión para mostrarle después. ¿Alguien tiene un pendejado? Aquí la chiquita me presta para mostrarle la otra presentación. En este sentido, el hipogloso tiene que ver con esto. Tiene que ver con la motilidad de la lengua. Ah, tú la moví gracias a la lengua. Hipogloso, gracias a mi amor. De ahí se lo paso. ¿Tú cachaste un detalle? Que la lengua, ¿cuántos nervios tiene? Tres. ¿El siete? ¿El nueve? Y el decimo segundo. El siete y el nueve le dan sensibilidad. Pero el dos es el que lo mueve. Yohu. Y ha sido catete cuando hemos visto en la clase. Yo cuántas veces le dije que el ser humano o el animal se forman por dos partes, ¿sí o no? O sea, cualquiera la lisa aquí y acá. Y que la lengua también tenía un rafa, el paladar tenía un rafa. Claro, porque en el fondo, cada parte de la lengua, cada mitad, está enervada por el par cráneo o derecho o izquierdo. ¿Se entiende lo que es uno? Pero yo también dije una vez que la lengua básicamente, ¿qué cosa era? Músculo. Intrínseca y extrínseca. Eso quiere decir, y lo he visto y me ha tocado verlo, después le he mostrado una foto muy simpática, que tú pudiste tener patologías de hipogloso, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, chiquillo. ¿Y cómo se vería entonces? Yo te digo, ¿sabes qué hija? Está inundado un desgrado conmigo. Y te digo, mire, el perro sospecha que tiene patologías de hipogloso o derecho. Ahí hay que actir a qué cosa hipogloso. ¿Por qué? Sí, te pregunto a usted. Piola, ¿por qué sospecha o sospecharía que este perro tiene un problema de hipogloso o derecho? O sea, de hecho, te digo, el tiro de la mueve. Ojo, yo estoy siendo mala onda, ¿me entendí? Yo te digo, la mueve. Pero yo no te dije si la mueve es rara o no. Yo te dije, la mueve. Yo respondí lo que me dijeron. La mueve, no, si la mueve es rara. La mueve es rara. Pero la mueve. Tú me preguntaste, ¿la mueve? La mueve. Y que, ojo, miren lo que le estoy diciendo. Le estoy enseñando algo muy simple. Le estoy enseñando la anamnesis. Es típico que hacen los cabros o los nubles. Así que su perro cuando come esto, vomita. ¿Qué le estáis diciendo? Que cuando come eso, vomita. Está manipulándola. Claro, nos estáis permitiendo. Le tiene que decir, ¿qué antecedentes ve usted? No. Porque en el otro caso que le estáis diciendo a tú, tú estáis dándole a dónde tiene que responder. ¿Me cachan lo que veo, no? Él tiene que decir, porque si no, estáis sesgados. Es como la parola. Si esto es que me maé, y la otra no está ni ahí. Tienden a moverla para el lado izquierdo, mamá. ¿Por qué? Bien pesado. Lo que pasa es que se tiende a atrofiar en el lado derecho. ¿Se entiende lo que veo? Es músculo. Si tú miras la lengua, tú deberías encontrarla más chica para aquel lado, ¿cierto? El derecho. Por lo tanto, tiende a tirar la lengua hacia el lado. Y eso además, si aunque no la tienes, tú te das cuenta primero de mirarla, y si no, ¿de qué cosa? De tocarla. El mismo ejemplo que hicimos con él. Trigémino. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Porque los músculos se atrofian. Es una cuestión que tenís que saber entenderlo. ¿Sí? ¿O no? Pero, fíjate que lo que tú dijiste, y de hecho te voy a mostrar una foto, y una vez que cargué, es súper importante, porque espero que tienen problemas en el hipogloso, diga. ¿Hay cachado, no? ¿Hay problema en los dos? ¿Puede que sean los dos? Generalmente sean los dos. Sí. Pero igual puede moerlo un poco, pero un poco. Ahí es más difícil. Claro, ahí es más difícil. Y de hecho, si un perro es cachado, no que gana plata, que hasta doble el cuerpo afuera, lo voy a mostrar. Y es el decimosegundo par. Queda claro en lo que hoy, ¿no? Pero vamos a hacer un ejemplo. Ahí tú ves por acá. Ya, parate para allá. Este cacho, ¿lo cachan aquí o no? ¿Lo ven bien o no? Mira allá. ¿Lo ven todo bien? Lo había visto para... ¿Vieron lo que hizo, no? ¿Vieron lo que hizo, no? Cierra el ojito, ¿no? Y es así. ¿Y por qué no se lo pegó? Usted sabe que muere primero en un choque cheno, ¿no? El carbonero. ¿Por qué? Así que ya te acabaron. Si te preguntara, ¿qué pares cronianos están ahí? El... Son varios. El 3. ¿Cuál? El 3. ¿Por qué el 3? Por los párpados. Porque bajó el párpado. Lo relajó. El 3. Fíjate lo que hizo. Hizo esto. ¿Estás bien, no, cabrón? Hizo esto. ¿Te acuerdas? O también puedes poner la mano. ¿Ah? ¿Dónde puedes poner la mano? No, no, no. No la vimos en la mano. No, no. Trata de no tirarte... ¿Ya? ¿Qué más? El 3. ¿El qué? El séptimo. ¿Por qué? Porque cuando hizo eso, los tráconos faciales, el orbicular, por ejemplo. Hizo esto, ¿sí, o no? Y ahí tenía el orbicular. ¿El 5 también podría ser, o no? ¿El 5? De hecho, el 5 sí. ¿Y sabés cómo, no? Y esto es súper importante, miren. Hay algo que es súper raro. Miren para acá. Y podemos ver que hay otros pares. Cuando yo le hice esto, el sistema entiende, uno no lo ve, que es una masa de aire. ¿Entienden bien? Pero la masa de aire choca con el globo ocular. Pero al chocar con el globo ocular, el quinto, ¿qué rama? Porque el quinto tenía rama oftálmica y maxilar. Maxilar y mandibular. La oftálmica. Porque le indica el globo ocular. Fíjate que es sensible, ¿sí, o no? Le indica el globo ocular que tiene una masa que en castellano significa tiene algo que le está apretando el globo ocular. ¿Se entienden de lo que veo? ¿Me cachan? Claro. Es que eso le estoy dando un sentido, pero eso es lo que sienten. Y yo una vez les dije, lo que me hacía en clase, para los que estuvieron ahí y me pescaron, yo dije, los hemisferios están conectados entre sí, ¿se acuerdan, no? Pero también dije que dentro de la corteza hay fibras que van de corteza a corteza, ¿cierto? Y todos los núcleos basales. Eso quiere decir que literalmente, ojo, no sale así en el libro. Y todos estos núcleos donde salen estos nervios se comunican entre sí. El quinto, que siente eso, le informa literalmente al tercero, relájate. Y le informa a los faciales, contrae y prepárate para el impacto. ¿Se entiende lo que veo, no? O sea, son muchos pares craneanos que están metidos. Eso que acabamos de hacer, que parece una tontera a ustedes, no es una tontera, es un examen neurológico. ¿Sí? En eso que estoy evaluando todos estos pares craneanos. Por eso ustedes una vez se rieron. Cuando yo me voy a ir por una vaca si está de espalda el guacho, le meto al diablo el voto. ¿Y qué esperaría? Que lo aprieten. Estoy evaluando toda la vida de la columna vertebral. Los nervios sensitivos y los nervios, ¿cuántos? Motores. Y la respuesta. Yo debería esperar respuesta. ¿Se entiende lo que veo, no? Si no hay respuesta, algo raro está pasando. ¿Me entienden? Eso lo tenéis que ver desde el punto de vista neurológico. Aquí hay una cuestión que la subí a internet, esto lo subí ella. ¿Está bien? Pero en los pares craneanos, por ejemplo, este, mira. Univor. Ese guacho, ese guachito claramente, tiene, pareciera tener un problema en el decimosegundo par. No sé la magnitud, pero lo tiene. De hecho, tiene lengua. Es una norma. ¿Está muy claro? Voy a hablar de globo ocular, no de los nervios, porque ya lo estudiamos, ¿sí o no? De hecho, el primer par, perdón, el segundo es el óptico, con las vías con todo. Pero antes de hablar de globo ocular, teníamos que hablar de lo que protege al globo ocular. Y lo primero que protege al globo ocular es la órbita. Y lo estudiamos. ¿Qué huesos forman la órbita? Aquí ya me puse mala onda ya. ¿Cuáles son? El lagrimal. ¿El lagrimal? ¿Qué más? ¿Sigomático? ¿Sigomático, el lagrimal. ¿Y arriba? Acá arriba. No, no, no. ¿Qué hueso? ¿Frontal? No. ¿Qué hueso está arriba? ¿Qué hueso? ¿Frontal? El frontal. ¿El frontal? Eso es importante. Y acuérdense que ¿cómo se llama? ¿El borde este? ¿Se llama? Sejo orbital. Y acuérdense que aquí hay un ligamento orbital. ¿Sí o no? Que lo vemos después en una foto. Eso es la órbita. Pero aquí de nuevo entra a pensar algo súper importante. Fíjense. Esa es la órbita. ¿La vieron? Sí. Ahora yo sé que no es perro esto pero porque me entiendo ustedes. Pero está a pensar algo importante. En los perros y los gatos están los mesocéfalos, los brachicéfalos y los dólicocéfalos. ¿Sí o no? Porque eso ocurre en los perros y los gatos. En los perros y los gatos hay así también. Eso quiere decir algo muy importante. Quiere decir que los brachicéfalos que son los que a mí me interesan la órbita B es ser cónica. ¿Cachan que el cono es profundo? ¿Cierto? Es literalmente con un plato bajo. Y eso es cosa que vean. Cualquier animal brachicéfalos estricto tiene los ojos muy histostálmicos, muy afuera. ¿Sí o no? Viven con conjuntivitis. Por la nariz como es viven con rinitis. Pero además tienen un grave problema. Grave, grave. Tienen ligamentos, tienen todo eso pero además traumatismos leves en estos perros generalmente se transforman en enucleación del ojo. ¿Han cachado, no? ¿Que se les sale el ojo? ¿Sí o no? ¿Lo han visto o no? ¿Se les sale? Traumatismos moderados, cabrón. Ojos, chiquillos. Miren acá, cabrón, por favor. Ojos, moderados. El perrito va y se cayó de la cama. ¿Se entiende lo que yo, no? Un espacio chico. Se pegó justo en esta zona y el globo se sale. Eso no es culpa de nadie. Es culpa simplemente de que están mal hechos. Es que, ojo, yo me encantan los perros, pero tenéis que saber que si tú tenías un brachicéfalos, todas las implicancias que tiene. ¿Sí o no? ¿Estamos? De hecho, estos van a vivir con problemas generalmente oculares. ¿Pueden tener problemas de párpados también? Sí. Sí, también. O sea, eso no es un cuento. ¿Se entiende la por qué es tan importante la profundidad de la órbita? ¿Sí o no? Y estos animales, además, tienen las órbitas paralelas. Digo esto porque otros animales tienen para un lado. ¿Sí o no? De hecho, comparar esa posición de la órbita a esta. Claramente no son paralelas. ¿Sí o no? Estas están más hacia el lado. ¿Sí o no? ¿Por qué son el vígoros? Claro, porque estos animales son carnívoros. Y la visión que tienen ellos es binocular, o sea, en 3D. Por lo tanto, cuando mirás un esqueleto, además de todo lo que se supone que le enseñé, la posición de la órbita también es importante. Tú relacionas la posición, podés decir, este tiende a ser carnívoro. ¿Me cachan lo que veo, no? Sí. Más otro antecedente, o es carnívoro, o el vígoro, o el omnívoro. Esto nunca va a ser carnívoro. ¿Sí o no? Porque tienen la visión hasta los costados. ¿Se entiende lo que veo? Por lo tanto, hay que tener mucho ojo con eso. Mucho, mucho ojo. Ahora, acá, además, pasa lo siguiente, y así quiero que lo aprendan, ¿eh? Cuando uno mira una órbita por dentro, y esto quiero que lo cachan. Tú sacaste el globo ocular, ¿cachai? Con los músculos, ¿sacuérdate de lo que? Y tú, no, que hay mirando los huesos. Eso es mentira, no se ven los huesos que forman la órbita. Tú que hay mirando, que después, en otra presentación se lo voy a mostrar, ahora que es el concepto, ¿ya? Tú que hay mirando una tela blanca que está pegada en toda la órbita por dentro. Y esa tela blanca pegada a la órbita por dentro se llama periórbita. ¿Estamos? Es decir, cuando saca un globo ocular, tú miras, ¿hay los huesos como ahí? No. Miras, hay un papel de acumular, que es la periórbita. Ahora, ¿tiene una razón la periórbita? Miren la razón que tiene... Uy, después le voy a enseñar por otra cosa que se me olvidó. ¿Cuál es la razón de la periórbita? Es muy simple. Miren bien. Yo siempre hago una analogía, la periórbita hace lo que las láminas de plástico van a ser en los vidrios de los autos. ¿Me explico? Miren ahí. Si hubiera un traumatismo de órbita dentro de cierto rango y no era periórbita, todos los huesos que forman la órbita podrían romperse y entrar al globo ocular de un pencazo. ¿Se entiende? Pero al tener una periórbita dentro de cierto rango, un traumatismo podría hacer que el hueso cuando quiera salirse y entrar al globo ocular la misma periórbita lo mantiene en posición. ¿Se entiende lo que voy a decir? Insisto, si tú rompís un vidrio sin lámina plástica, ¡Pah! Pero con lámina plástica se craquela. Ese es el efecto que tiene la periórbita. ¿Se entiende, chiquillos, o no? Ese es el efecto. Pero quiero reiterar, bajo cierto rango, si le pasa un camión encima, no va a importar. Y eso es súper importante de evaluar. ¿Estamos? Que no tiene nada que ver con que te cae una órbita praquicéfala. ¿Se entiende lo que voy a decir? Ese es otro punto. La inoculación ahí es por otra causa. La periórbita no tiene nada que ver. Ahora, esa es una periórbita. ¿Se ve o no? Sí. O sea, que ya la despegaron de los huesos, ya dentro de esta globular, los músculos, ¿me cachan? ¿Qué otros elementos son importantes acá? Los párpados. Un párpado superior, un párpado ¿cuánto? Inferior, pero la comisión amedial, ¿se entiende lo que hablo? Sí. Está una cuestión que no tienen los chanchitos ni los humanos, que es el tercer párpado. ¿Sí o no? O lo que conoce la gente como la membrana níctil, que han visto los cocodrilos que se meten al agua, ¿no? Tienen una verdanita. ¡Oh! Le va a echar a los gatos, los gatos, a ver, los gatos cuando están enfermos se les sube, como dice la señora, una telita. ¿Es cachado, no? Esa telita es el tercer párpado. El gato, cualquier cosa que tenga, la telita se da grande. No sabéis que tiene pero está enfermo. Es como, les digo eso porque es característico de los gatos, ¿eh? Pero los caballos tienen, los chanchos los humanos no tienen, incluso en esa comisura ahí está el tercer párpado, ¿no? Sí. Pero ahí hay como una pelotita de carne y que la tenís tú también, la carúscula óptica. Y aquí quiero que vean algo importante, miren, por favor. Los párpados, tanto el superior como el inferior, tienen en su interior por delgado que sea, primero, el superior tiene el músculo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Que es una lámina delgadísima, enervado por el tercer párpado, oye. Pero cada párpado, aunque no se note, tiene una especie como de lámina, una lámina, ¿la ven o no? Que se llama tarso. Y esa lámina incluso se engrueza en los bordes y forma esos bordes gruesos, ¿se ven o no? Y en ese borde, en esos bordes, caballos, van las pestañas. Pero ahí también hay una serie de glándulas y a lo largo del párpado también, que le voy a mostrar después y que producen algunas enfermedades atípicas, el orzuelo, ¿cachado, no? O las chalazas, chalazón, que es típico que tú le miras y el ojo lo tienes inflamado, pero el borde. Y que a veces tienen puza y cachado, y en el campo le dicen un poto de mosca y se le quitan. ¿Escuchadra? ¿No? Eso dice en el campo. Omití esa información, yo. Por eso es peor. ¿Queda claro lo que es, no? Pero eso son infecciones de esa glándula. Tarsales, que se llaman. Y hay que tener cuidado con esas infecciones, cabrón. Porque esas infecciones pueden hacer que el párpado se doble para afuera o para dentro. Pero si se doble para dentro, además de la infección, las pestañas literalmente tendrán que estar rejuñando la córnea. ¿Queda claro lo que es? Y más que la córnea de morgue. Ojo con esto, porque aquí hay algo que quiero que vean muy importante. Todos atentos, porque me van a ayudar a la hoja cubierta. Los párpados, fíjense, uno superior y uno inferior. Pero hay una estructura que ustedes la conocen como la conjuntiva. ¿Han escuchado la acción? Que es una membrana transparente que está pegada al globo ocular, lo que se ve del globo ocular, pero la mayoría está dentro de la órbita. Y los párpados, de hecho, que es lo que vean acá, la conjuntiva, porque se llama conjuntiva, une, hace una conjunción entre los párpados por dentro, está metida el párpado por dentro, se desplaza acá y pasa al globo ocular. Por eso habláis de la conjuntiva palpebral, ¿se entiende a lo que me refiero? ¿Y la conjuntiva cuánto? Ocular. ¿Pero cuántas conjuntivas hay? Uno. Y esto es fundamental. ¿Ven esos fondos de saco, no? Esos se llaman sacos conjuntivales superior e inferior. ¿Ustedes los ven? Pues son estos que hay aquí arriba, ¿se entiende los fondos, no? ¿Esto? Te levantás y va dentro tal. Esos fondos de saco conjuntivales superior e inferior, a mí mover, son importantes por razón obvia, para buscar cuerpos extraños. ¿Estamos de acuerdo, sí? Y son tan importantes que la otra vez hay un perro que lo viene nuclear y nos habían mirado que acá abajo en el saco conjuntival inferior había un hilo blanco estirado. Ese era el cuerpo extraño que lo había encachado. ¿Por qué no lo había encachado? Porque era blanco. Y cuando lo levantaban estaba pegado al ojo y el ojo tiene una parte blanca, ¿sí o no? Entonces no lo había. ¿Me cachan lo que oigo, no? Hay que buscar cuerpo extraño ahí. Ahí tienden a instalarse. ¿Ok? Pero además de esto, dentro de esos protectores tenía uno clásico que es el tercer parpado. ¿Sí o no? Lo que hablamos hace ratito. Voy a decir algo que va a sonar raro pero quiero que vean y después vamos a ver otra cosa. El tercer parpado es cartílabo, o sea, blanco. Pero tú le miras, ¿y blanco es un gato? No, no se ve blanco porque está tapado por conjuntivas. ¿Queda claro lo que veo? Quiero que piensen esto. Por favor, todos miren acá. El tercer parpado, todos miren, igual que una mango de raqueta. Olvídate esta glándula. La diferencia es que está hasta ahí la raqueta nomás. ¿Queda claro lo que veo? De hecho, esta parte convexa, ¿se entiende que eso es convexo, ¿no? Es esto que está ahí viendo acá. ¿Se entiende lo que veo? Y la parte cóncavo que está para adentro es esta. Es decir, todo el mango, ¿se entiende de lo que estoy hablando, ¿no? El mango está hacia adentro. ¿Me cachan lo que veo? Está hacia adentro. ¿Por qué ángulo dijimos? ¿Lateral o medial? Está hacia adentro. Y en relación al mango de esa raqueta, hay una glándula, que es una glándula lagrimal del tercer parpado. Y esa glándula lagrimal del tercer parpado está, por lo tanto, para adentro, ¿sí o no? ¿Se debe ver o no? No, de hecho, no se ve en normalidad. Porque en la normalidad, ah, me tiré dos páginas, en la normalidad se puede ver produciendo una matología clásica, el cherry ice. ¿Ok? El cherry ice es eso. ¿Lo ven o no? ¿Se oye bien? El cherry ice, uh, bueno, se alcanza a verlo ya. El cherry ice es eso. Eso que estáis viendo tú ahí, eso requerente estáis bien, que era eso que hay acá, y veamos acá que se ven más imágenes, espérense. Ahí no hay drama, ¿cierto? Miren, es especialmente el cherry ice no es más que una imaginación ¿de qué cosa? De la glándula lagrimal de este serpado. ¿Se entiende lo que oye, o no? O sea, estaba en el manquita y se salió. Eso es cirugía. ¿Estamos claros o sí o no? Hay una técnica nueva del bolsón, no sé si la... que se funde... Antiguamente la cortaban, pero eso es una técnica. ¿Estamos? Eso es un cherry ice, característico. ¿Ok? Ojo, tú mirá ahí. Ahora, si me hay una cosa roja así, saliendo del lado lateral, claramente no es un cherry ice, seguramente tenía un tumor cancerígeno. ¿Estamos claros? Pero eso es un cherry ice. ¿Es confundible entonces? No. No, y esa es la glándula lagrimal del tercer palpado. Lagrimal, es una glándula lagrimal. ¿Estamos claros? ¿Qué pasó? No sé cómo se le ocurra. Eso es un cherry ice. Ahora, hay ciertas razas que tienen predisposición al cherry ice. ¿Queda claro lo que oye, ¿no? ¿Estamos? ¿Cuál es? No tengo idea, pero valíamos, lo envíe. Por ejemplo, claro, ahí lo tienen que cachar. Eso es. ¿Es confundible entonces? No. Pero también, lo que a mí me interesa es esto. que también, bajo el tercer palpado, ojo, obviamente el animal tiene que estar en condiciones adecuadas, tú tienes que buscar cuerpos extraños. ¿Estamos claros? Es súper importante esto, cabrón, los cuerpos extraños, los cuerpos extraños. Yo he visto que una gran cantidad de patología de ojo, globo ocular, globo ocular es de cuerpos extraños. Los anexos motores ya los vimos, ¿sí o no? Lo bueno que quiero que les quede claro es lo siguiente, ¿cachai? Porque esto es más complicado. Aquí está la cápsula de TN, ¿no? Con esto me dan, ¿no? Aquí, cuando tú miras en globo ocular, ahí hay un error grave, que entre los músculos hay grasa. ¿Queda claro, chiquillo, no? Toda la órbita está llena de grasa. Y esa grasa se llama cuerpo hiposorbitario o interorbitario, depende del libro. ¿Estamos de acuerdo? Pero es grasa. Por eso los animalitos muy muy flacos, hay cachados animales que están destanados, que son puro hueso, ocio, ¿no? Hay cachado que la gente dice que tienen los ojos chupados. ¿Se han dado cuenta ese detalle, no? Los tiene chupados porque la grasa de atrás casi no existe. ¿Entiendes? Ahí está hacia atrás. ¿Queda claro? Pero ahí tiene que haber grasa. Por eso cuando tú enuclas o se sale un globo ocular, tú ves que sale y sale mucha grasa atrás. En la que viene arrodillando a los músculos. ¿Estamos? Ahora, ojo, cuando un ojo se sale, depende de la magnitud. Pero si se sale entero, ese ojo ya quedó ciego. ¿Se entiende, ¿No? Porque alguien cortaste más que los músculos al nervio óptico. Ya, ya, ese ojo que vos decís. Eso lo tenéis que tener clarito. Eso lo habíamos visto ya. Así que me salto. Anexo secretario. Con esto, fíjense, es lo siguiente. Yo voy a dar una cosa que se llama vía lagrimal, que es lo de la ley que se ve. Ojo, vía lagrimal es el nombre cursi, es decir, el camino de las lágrimas. Porque una vía es un camino. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Fíjense que fíjense que todos los animalitos, todos los animales que te van a hacer lo voy a ver, ¿eh? ¿No? Ah, eso es. Gracias. Este es el hueso frontal, ¿no? Aquí hay una fosa que se llama fosa frontal. ¿Estamos de acuerdo con una fosa frontal? A este lado. Que es para el lado lateral. ¿Escucháis, ¿no? Acuérdense que esto es para el lateral. La fosa frontal. Ahí hay una glándula. ¿Qué glándula? ¿La glándula de lágrimas? Grande. Parece grasa. Así parece. ¿Vamos? Y de esa glándula de lágrimas sale una gran cantidad de conductos. ¿Cuánto vale? Que perfora la conjuntiva, esa conjuntiva superior. ¿Se entiende lo que se crea, no? Y entregan las lágrimas. Y las lágrimas hacen esto. Miren para acá. Se mueven así. Y cuando se mueven hacen dos cosas. Limpian, pero lo principal también es que humen. ¿Ves? En el cachavo hay gente que tiene que comprar lágrimas artificiales, ¿no? ¿Hacia dónde se van? Todos, por favor, miren. Esto pasa todo el día. Pero hay lágrimas que no alcanzan a evaporarse. ¿Se entiende por qué o no? Y esas lágrimas se dirigen, puede ser una cosa, no sale así en el libro, como que te dicen el cartarillado y el cartarillado la lágrima es esto, miren. Ahí está la canúncula óptica. ¿Se acuerdan que le dije, no? Sobre y bajo la canúncula hay dos puntitos. Esos dos puntitos le llaman punto óptico. Porque se ven como dos puntos. Pero esos puntos no son más que la entrada ¿a dónde? A los conductos lacrimales. ¿Quedo aclarar lo que oigo? Y esos conductos lacrimales los dos drenan como quien dice una alcantarilla grande que se llama saco lacrimal. Y el saco lacrimal que primero se llena va a un conducto que se llama nasolacrim. Y ese va a la cabida nasal. Me explico. Cuando usted llora llora con los ojos pero ¿con qué llora también? Con la nariz. Porque el sistema funciona igual. Colapsa te hace la nariz la lágrima por el ojo pero es tanto lo que está llegando a la nariz que para el rato hay que sonar. ¿Se entiende lo que veo? El peligro no es que se pueda tapar el conducto. ¿Queda claro el chiquillo? Ojo no es que se vaya a morir el perro o el caballo que es lo importante se les molesta. ¿Estamos claros? Ahora puede haber tumor de las glándulas o los conductores pueden haber tumores. ¿Estamos? Y todas las tocadores por favor ¿Cómo se llama? Vía lágrima. ¿Ok? Ojo con los perros también pueden tener problemas de cantidad de lágrima. ¿Estamos a lo que me refiero o no? Y pueden tener problemas de sequedad de la córnea llamamos que y eso le produce serios problemas. Primero la conjuntiva y pueden tener conjuntivitis ¿Queda claro ahí la conjuntivitis ¿no? Inflamación de la conjuntiva Ojo con los cuerpos extraños siempre reírse bien los ojos los animales bien en los par todo lo que puedan porque ahí a veces hay problemas de cuerpos extraños Más aún si tiene un ojo colorado y el otro tiene normal eso es un cuerpo extraño ¿Queda claro lo que veo? ¿No? Porque si es una protesta el perro tiene que estar irritado entero ¿O no? Y las mucosas también Y recién llegamos al globo ocular Aquí voy a hacer lo más pela posible para que entiendan Primero se llama globo ocular no es fena porque cuando infláis un globo se infla y la parte de adelante como que sobresale ¿Cierto? Se llama globo porque ahí pasa lo mismo ¿Ven la parte de adelante? Básicamente tiene tres capas el globo ocular una externa que se llama esclerótica fibrosa que es lo blanco del ojo Cuando uno mira el ojo ve algo blanco ¿Sí o no? Y esa capa fibrosa dura, resistente es donde se unen los músculos que acabamos de estudiar ¿Estamos? Tenemos una capa media que es la vascular que se llama coroides o uvia La coroide es súper importante porque ahí está una gran cantidad de los sanguíneos pero además en los animales menos los chanchos y los humanos Existe una cosa que se llama tapetum lucidum ¿Han cachado? Cuando tú ilumina hay un gatito y se le ilumina el ojo medio celestito medio verdecito Eso es el tapetum lucidum El tapetum lucidum permite la visión nocturna Y los unos que no tienen tapetum lucidum son los chanchos y los humanos De hecho llega la oscuridad y los chanchos se pontean después se los van a comer Pero otros animales comen de noche porque tienen visión nocturna ¿Queda claro? Sí o no De hecho los leones son más activos en la noche ¿Cierto? Los felinos son mucho más activos Por lo tanto y ojo en la parte vascular ya vaya a cachar lo importante que es decir cuando tuviste traumatismo cosas vasculares siempre hay la capa interna la capa interna por favor es la capa nerviosa recién es la nerviosa que es la retina ¿Estábamos? Y como es nerviosa ¿Qué la formó? el hectodermo ¿Sí o no? En la retina y esa retina es súper importante porque ahí no se ve ahí se recepciona ¿Sí o no? Porque ¿En qué lóbulo se ve? Lo vi la semana pasada ¿A nivel de qué lóbulo se ve? No, pero ¿En qué lóbulo del cerebro? ¿En qué lóbulo? ¿Cuál lóbulo? El lóbulo occipital porque atrás el espacio de la maternidad va toda la vida hasta el lóbulo occipital ahí es donde la imagen se genera antes no antes tú recepcionas ¿Queda claro lo que oye? Ahora pueden leer esto para no echar en drama pero evidentemente los perros tienen receptores distintos a los humanos ellos ven diferente ¿Queda claro lo que oye? ¿No? No ven los colores que vemos nosotros no ven en blanco y negro ¿Estamos? Pero ven colores pero los colores son distintos tienden a ver más en un tono más amarillento es decir ellos le ponían una pelota amarilla en un campo amarillo no lo van a agachar van a agachar el movimiento tampoco tienen mucha definición me explico ellos ven el cuerpo pero no son nosotros tenemos más definición definición se entiende lo que oye definir los contornos definir lo que ellos cuesta un poco más pero ven diferente pero ven en colores ¿Queda claro lo que oye o no? eso es súper importante para que lo tengan claro ¿Estamos? Claro pero ¿dónde compensan estos animales? el olfato el olfato o sea esa cuestión es pero ahora sigo por favor todo atento que voy a hacer todo acá la esclerótica hacia adelante se transforma en una emberana transparente que se llama córnea que es la que está cubierta por la conjuntiva ¿sí o no? la córnea es súper importante hágame caso la córnea tiene capas ¿cuántas capas? los de los que has visto en histología aprendetela y la gracia es una que existen úlceras corneales ¿han escuchado? ¿sí o no? despierta las úlceras corneales es importante porque depende de la capa o la cantidad de capas que estén comprometidas corresponde a la gravedad de la úlcera corneal ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? y hay unas técnicas que se usan tenés que saber eso y con eso me basta y de hecho a ti te hace trasplante cornea ¿sí o no? si se puede hacer trasplante cornea porque la curvatura de la cornea tiene que ver también con la luz que después vamos a echar una cosita poca ¿estamos? ahora la capa media ¿cuál era de gil? la coroide y ahí estaba ¿qué cosa metía de gil? el tapetú lucio ¿sí o no? que lo que a ti te genera ¿qué cosa? la visión nocturna ¿cierto? es súper importante porque esta coroide hacia adelante se modifica en varias estructuras y dentro de esa estructura que modifica la coroide está esto está el iris ¿no es o no? y en cuyo centro lo deja la pum la pupila el iris ustedes ya saben que la pupila se contrae esa hidratación miosis o miiviria y esto lo vi en la primera clase en parte del sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático lo subí está el esquema se lo mostré ¿estamos claros? y esto se logra por esto miren para acá por favor el iris tiene fibras circulares circulares musculares aquí una aquí otra aquí otra se entiende que empiezan de chiquititas más grandes circulares esas fibras circulares cuando se contraen producen la contracción de la pupila pero también tiene fibras que se ven muy bien como rayos se entiende como rayos radiadas y cuando se relajan las circulares y se contraen las radiadas la pupila se abre esto es autónomo es autónomo es decir todos sabemos por ejemplo el ejemplo concreto aquí en la aplicación ¿qué pasa cuando un gato está enojado? ¿o tú estás enojado? ¿qué pasa con las pupilas? se hilatan ¿sí o no? o cuando estás en situaciones de emergencia ¿qué pasa? lo mismo se hilatan ¿y por qué se hilatan? esto es natural esto no lo pensé voy a hilatar las pupilas lo otro es que te tiró un porrón pero es otro cuento lo cual es muy malo porque no sabéis por qué te digo ¿por qué se hilatan? para ampliar la visión para ampliar el campo visual es natural el sistema le dice sistema de análisis autónomo compadre está ahí en peligro ¿se entiende lo que doy? y amplía el campo visual ¿ok? pero tú también sabéis y ojo todos lo hemos explicado en clase que cuando un tipo llega a un traumatismo y empieza a dilatar la pupila y tú le ilumina y sigue dilatándole se está muriendo porque el sistema de análisis autónomo se está ido cortado o sea tiene que tener que ir ¿no? ya no es capaz de manejar ¿qué cosa? elementos básicos de la vida ¿me cachan lo que digo? y cuando le ilumináis entonces ¿qué tiene que hacer? contraerse que es natural pero yo y aquí cabrón ya les dije esto se lo voy a preguntar ya a la otra le mando la prueba a la casa yo les dije que en la primera clase la semana pasada que las fibras se cruzaban ¿sí o no? sí una parte y eso es súper importante porque hay reflejos cruzados por la cara si yo le ilumino acá le tapo acá e ilumino este ojo la pupila de este lado tiene que contraerse hágalo sin que esto tenga luz si yo ilumino una nomás créeme nomás si no ando todavía le ponés la mano así y le ilumináis tenés que ver este lado que no le llega luz que se contraiga la pupila eso se llama reflejo pupilar cruzado eso debe existir ¿por qué? porque las fibras C cruzan tú debes esperar ese reflejo queda claro lo que viene así como esperar que se dilaten con la emoción ¿cachai? o se contraigan con la luz ¿se entiende por qué siempre entonces tú cuando tienes un paciente traumatizado inconsciente tú inmediatamente veis la pupila ¿no? porque ¿qué te está diciendo a ti? en el fondo si la pupila lo ilumina por muy inconsciente y se contrae ¿qué estáis pensando tú? hay esperanza ¿ah? hay esperanza ¿por qué? porque el sistema autónomo sigue ¿qué cosa? funcionando está manteniéndote vivo me cachan cuando no tú sabes que ya viene muerto pero también ojo a lo que yo dije la cleoética forma aquí la pupila perdón la liris con la pupila dije que tiene fibra radiada y si se puede ¿está muy claro? pero también forma acá una cosa que no voy a echar detrás que es una zona cilia y aquí quiero que vean y la zona pero acá está el cristalino perdón que me haya saltado el cristalino ya que ve por qué hago la relación miren el cristalino y ya acá están ¿por qué la relación? es un lente biconverso es así ¿se entiende? es transparente en la imagen se ve blanco pero es transparente y el cristalino puede hacer esto mismo así o así o sea aumenta la complexidad o la disminuye pero lo que está haciendo el cristalino es hacer foco es el que te hace el foco ¿se entiende lo que veo? de hecho no he escuchado a la enfermedad que se llama perificia ¿no he escuchado que hay gente que tiene que leer así? ¿no así? compadre vamos todos para allá si es cosa de tiempo si todos al final vamos al mismo tiempo esto es porque el cristalino empieza a no acomodarse bien me explico si un cabro de 12 años hace esto en uno ya más grande hace esto pero menos ¿se entiende? por eso en el fondo cuando te dicen acomodación ocular en el fondo te están diciendo no tiene foco porque si todo se cae de aquí es foco ¿sí o no? pero cuando te empieza a fallar no enfocáis bien tenés que hacer más acá para enfocar eso se llama perificia ¿queda claro un chiquillo de acción? pero si yo miro esto por favor voy a hacer una analogía muy loca imagínate que esto es una rueda de bicicleta y el hoyo de la rueda de bicicleta es el cristalino ¿queda claro un chiquillo de acción? y todos los rayos cada rayo para que me entiendan la cuestión cada rayo se llama ligamento suspensor ¿se entiende por qué es suspensor o no? ¿porque aquello suspende? claro ahora el conjunto de rayos se llama sonula porque se entiende que esto va dando vueltas ¿no? sonula es decir cuando yo te hablo y ahí lo tenía cuando yo te hablo de la sonula ¿de qué te estoy hablando? de todos los ligamentos suspensores del cristal pleno o sea todos los ligamentos que hacen que la convexidad o aumente o dismin no huye ahora ¿dónde se va la sonula? ¿dónde se agarra? y aquí viene el cuento para atrás se va acá a la zona ciliar ¿y quién formaba la zona ciliar? el coroides ¿se entiende lo que es? ¿qué forma la zona ciliar? el coroides ¿estamos? ¿y quién más forma la zona ciliar? el iris y la pupila ¿me cachan lo que es? pero el que tenía coroides de atrás el tapetón lucio se entiende que forman muchas cosas ojo y esto es muy general porque estoy diciendo los básicos de cemento vamos a la retina ¿qué pasa en la retina? la retina es lo sensible ¿sí o no? pero aquí quiero que hagan una analogía y esto por favor es clínico yo me hice una analogía muy obvia y dije ¿sabéis qué? la esclerótica es como una como una alfombra con pelo largo ¿cachan lo que es? cada pelo un vaso sanguíneo ¿estamos? y cuando yo pongo una cea encima es tu retina la diferencia es que todos esos pelos están conectados a la cea ¿se entienden lo que viene? es decir toda la esclerótica tiene vaso sanguíneo que están nutriendo aquí por dentro despierta por favor si tienen sueño no estén acá dentro váyanse ¿les queda claro todo? la toma ¿y qué están haciendo cada vaso sanguíneo entonces con la retina? la están ¿qué cosa? nutriendo lo están irrigando por eso y espero que me entiendan mirenle qué es la energía que voy a hacer cuando se desprende la retina ¿han escuchado hablar de eso o sea o no? ¿se despega nomás? ¿qué pasa con la parte de abajo que se desprendió? se desprendió y quedó sin irrigación porque todos esos pelos que tenía la alfombrita vascular ¿se entienden? se cortaron por lo tanto ese pedazo desprendido que no tiene irrigación ¿qué le va a pasar? se va a morir se va a morir se va a quedar ciego ¿cuál es el problema de desprendimiento de retina? que al igual que los decumurales que se desprenden ¿tienden a qué? a seguir despejándose o sea te va a quedar ciego la hipertensión te puede producir eso ¿sí o no? problemas vasculares te pueden producir eso por eso es que uno hace fondos de ojo ¿sí o no? ¿podiste tener un tronco? ¿podiste tener un accidente vascular en los vasos sanguíneos del ojo? sí por supuesto ¿la diabetes te puede llevar a seguir a diabéticas ¿sí o no? ¿me cachan lo que veo? y por lo tanto súper importante porque la retina está tremendamente irrigada ¿se dieron cuenta o no? ¿y quién lo irriga? la parte que está abajo ¿qué nos sigan mirando esto? por favor aquí me estoy saltando bueno ahí está la típica es el cristalino y todos esos cristalinos son anormales porque todos tienen catarata ¿y qué es la catarata? opacidad al cristalino yo dije que era transparente ¿sí o no? y que los perros ¿ustedes lo han visto? que son los ojitos plomos ¿cachaban? te le miráis los ojitos plomos tiene catarata y muchas veces me ha pasado que hay una casa así sin ver a su perro ciego no, no puede ser me dice se mueve por todos lados es ciego le estoy diciendo llámelo y le voy a poner una caja en frente y se pega ¿por qué? porque el perro lleva mucho tiempo sé que es ciego pero hizo algo obvio ¿qué cosa dijo? se sabe la casa memoria y la silla y las puertas ¿me entienden lo que veo? pero muchas veces pasa eso o si no es ciego tú sabes que la vista es muy muy disminuida pero compensan ¿con qué dijimos? con el olor esto es una retina quiero que lo vean por favor que ojo se movió con el dedo para desprenderla y mostrarle que es una membrana queda claro lo que veo ¿no? y ¿cachai que toda la retina como que converge a un punto a un disco óptico y se llama ¿lo vean o no? es el punto ciego en ese punto ciego nace el nervio óptico y se llama punto ciego porque hay sensibilidad ¿no? no ahí nace el nervio óptico pero esto también es fundamental la retina fíjense no es completamente sensitiva ese es un error miren por favor tres cuartos de la retina es sensitiva ¿lo vean o no? y esa parte para adelante es no sensitiva y la retina es sensitiva ¿cachai que todo es cuartos? o sea siente un globo por acá tiene retina y de hecho esta retina de acá te da la visión periférica ¿han cachai que todos sabemos cuando algo pasó por allá o no? eso es visión periférica y si miran ven esos vasos sanguíneos abajo ¿no? ¿de dónde son esos vasos sanguíneos? ¿de qué capa? de la esclerótica es de la esclerótica eso se los vasos sanguíneos a la esclerótica y ahí está el tapetum y de hecho si miran acá vienen para acá ahí está el tapetum ¿sí o no? ¿qué? es el acoroide con el tapetum lucium ¿está más así se ve? todo eso está lleno de vasos sanguíneos y por eso es oscuro hay tantos vasos sanguíneos que ahí está por eso es oscuro pero también se llama uvia porque tiene color avinotín ahora esto ahí está el punto si digo lo tenéis que manejar por una nación muy lluvia cabrón desde el punto de vista práctico por lo menos hasta el momento para que sepan algo básico básico por mientras queda claro lo que hoy ¿no? no se olviden que en medicina estoy 7 años y después estoy 5 años más para ser oftalmólogos ¿se entiende lo que hoy? la cosa no es tan y aunque no me crean no en Chile pero existen obstálogos médicos veterinarios fuera del país estoy de Estados Unidos y ahí hay para terminar esta parte ¿qué es eso? la audición este de hecho este es el payón auricular no es el oído no sé si me entiende de lo que estoy diciendo el payón auricular literalmente es piel y cartílago puso una humana para que vean que esta figura el hélix el antihélix el trago el antitrago todas esas cuestiones son cartílagos de hecho y escuchen bien cuando tú querías hacerle una oreja a una persona o una parte de la oreja donde la tienes le sacas el cartílago ¿de dónde? de los cartílagos costales no el estetano de los cartílagos costales ¿estamos? porque tenís cualquier cartílago ¿sí o no? y le sacas y ahí lo haces tu cosita y de hecho cuando querías hacerle la nariz ¿sacuerdan la nariz que era cartílago? también de los cartílagos costales porque tiene una fuente ese es un homo un homo injerto ¿se entiende lo que o no? porque es del mismo y con eso te evitáis que cosa rechazo estamos claros ¿sí o no? pero cuando hago un perro es lo mismo tenís la oreja y que tenís piel y por dentro que tenís el cartílago y además los carnívoros tenían el saco cutáneo marginal ¿no? y un huellito que no sirve nada para las garrapatas sí yo no conozco función pero las garrapatas vienen ahí felices pero los carnívoros no hay pelleares sino un caballo una vaca tampoco ¿estamos de acuerdo? los carnívoros ¿por qué no tienen? no tengo vida ahora esto es lo que a mí me interesa ahí te prendí las partes las leí tú ¿qué problemas pueden tener la oreja? a ver ¿qué creen ustedes? otitis no eso no es un problema de la oreja la otitis es de la oreja no tenía origitis tenía otitis doctora ¿qué problema ha visto usted? de la oreja de la oreja ¿qué cosa? infección infección el otomatoma el otomatoma es un clásico no, no, no no, no no, no 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 sé si lo escriba bien pero no importa el nombre te lo dice ematoma ¿qué significa eso? miren ese yo que adoro los gatos estoy sufriendo ya de mirarlo eso que estáis viendo ahí lo ven ¿lo alcanzan a él o no? eso que tú estás viendo miren ahí miren esa ¿cacha? lo que tú tenés generalmente es sangre las orejas se transforman en un guatero de sangre y esa cuestión en un problema vascular tenés que cirugía no van a dar cirugía pero tenés que hacerlo porque es penca y además de repente eso lo visto se revienta y sale una cantidad de sangre increíble pero no se muere pero hay que hacer algo ¿se entiende lo que uno? eso es la clásica ¿y por qué pasa? no, que siempre hay que ahí hay lesiones ese es la toma de agua ¿cachai lo que veo? eso es como ustedes pueden ver que no es exclusivo de los perros estamos claros ¿sí o no? la otra clásica que tenés que ¿por qué pasa? la otra clásica es que esta está llamada que los perros cuando pelean se hacen peor de la oreja ¿sí o no? sí y lo otro obviamente el cáncer espinocelular de los gatos blancos ¿sí o no? espinocelular que va a ser parte de comunería ahí se me pesca este cáncer gato blanco espero que me tire aquí está ¿ven o no? ven ese otro cáncer ven ahí ven esa ven pero parece que es un clásico los gatos blancos ¿sí o no? sí es un clásico parte como una simple herida siempre uno dice espero que me entiendan ¿sabe qué? ustedes me dicen o uno mismo yo sé que hay que darle bloqueador y evitar el sol dile un gato eso no sé si me entendí claro dile un gato blanco uno hace lo posible pero en realidad uno tiene que tener claro el cacho ese otro tipo ¿está? miren eso es que por eso les digo que espero que me entiendan que voy a seguir siendo besada con ustedes la razón es muy simple esto a lo mejor para ustedes es gracioso pero a mí como dueño es terrible porque los animales para mí por lo menos son muy familiares ¿me cachan? son como los hijos y tú confías en un profesional ¿me cachan? es como cuando tú vayas al médico no empezaría a cuestionarlo no entonces tú no te callas lo que está haciendo o sea a mí me dice eso alguien los dos paran el tránsito y te hay y para eso tienes que estar preparado porque puede que el gallo que está adelante me ha pasado sea médico y si tú no estás insólido te va a hacer parir ¿se entiende por qué o no? porque el gallo sabe sabe lo que está hablando así como cuando uno va al médico y el gallo sabe que uno sabe esa no te la va a hacer ¿se entiende lo que o no? tienes que manejarse debes chatear allá te voy a romper el celular gracias y esto quiero que lo vean porque muchas veces te vas a escuchar con estas cosas empezando y tú tenés que parar la antena al trito porque esto es un cáncer y los cánceres hacen la adaptación ¿me entienden a lo que oigo? entonces la cosa no es tan simple y también puede reconocer un cáncer en una especie humana también pero esto es el conducto auditivo externo que es piel se encuentra ¿no? y te acuerdas que la primera parte del conducto es blanda de hecho te moví pero la segunda osea ¿se acuerdas del meato acústico externo así o no? sí el hueso adentro y piel hay glándulas seruminosas que te producen los cerumen que a veces ojo es lo que yo he visto te producen tanto que te lo tapan el conducto pasa en lo humano y hay que limpiarlo no es que sean chachos sino que se producen más a veces he visto también espinillas porque es piel y la espinilla es tan grande que evita que escuchen y tú le pegás y la renta y sale toda la espinilla pero lo más clásico escuchen por favor en los perros y en los humanos también saben youtube pero los perros son los cuerpos de chorra lo más clásico desde la famosa espiga poro todo lo que tú querés parás bueno te han visto algunos perros que tienen todo el conducto más dentro de una garrapata todo es impresionante se entiende lo bueno porque van a ver de todo pero tenés todas las posibilidades ¿estamos? pero los perros fíjense el conducto aquí se ve derecho ¿sí o no? pero eso es mentira en los perros gatos porque el conducto auditivo externo tiene dos porciones que las tenés que saber una porción vertical y una porción horizontal cuando te metí el otoscopio que tiene una corneta larga si tú mirás no es como los perros gatos a los humanos que metí el otoscopio y que hay derecho ¿se entiende lo que yo? en esto metí el otoscopio y tenés que moverte un poquito más tenés que hacerlo que uno te lo va a explicar porque tú sabés que entras así pero también tiene una parte horizontal perdón una parte vertical y una parte orí y lo tenés que hacer con cuidado por dos razones primero no querés dañar la piel porque hay en tus piel ¿se acuerdan? y una lesión te puede generar una tremenda infección segundo no querés pasar de largo como alguna de lo oí y pitarte el tímpano que está allá ¿sí o no? y lo vi quedé infertado a propósito ¿le puedo contar algo? ¿te acuerdan que vimos a Lisa? ¿te acuerdan que la vi porque le mostré? otro día escuché y lo vi que la sacaron porque era un... ¿qué? ¿qué? te lo juro me mostraron la operación todo porque me indicaron que era un parásito en la lengua o sea o sea ¿cachai? que el dueño te puede demandar y cachai que te pueden quitar el título por una demanda o sea ¿me entendís lo que te está invitando? eso es ignorancia y supina no se puede llegar a eso ¿se entiende lo que yo? con título menos ahora en lo personal no creo que sea colega de verdad no creo ¿estamos de acuerdo? como uno también quiere tratar una piomestra con vitamina en serio yo así como no, usted no es colega no puede ser colega y si es colega hay que hacerlo para ti ahora digo aquí van a poner atención esta es la parte que vamos a dar 10-15 minutos pero que pongan atención y después hacemos break y después terminamos y hacemos repaso ¿estamos? ah y le voy a mostrar lo que quería mostrar después esto es el conducto este es el oído medio este es la bula timpánica ¿sí o no? yo le dije que la bula timpánica ha llegado a qué? la tuba auditiva ¿sí o no? sí ¿qué tiene que ver la tuba auditiva? ¿qué tiene que ver dentro? aire aire nada más ¿estamos? yo sé que la parte de arriba del oído medio el ático está el martillo el yunco y el estrio ¿sí o no? el mellevus el incus el stab que hacen lo siguiente se apoya el martillo el tímpano y transmiten y amplifican la onda sonora ¿se entiende lo que viene? transmiten y amplifican la onda y este es lo de interno y aquí por favor voy a hacer una explicación poco anatómica y esto creo que aprendan el otro cemento va a entrar la vestibulata y va a ir más mal esto es hueso temporal ¿ves eso? esto es hueso esto es hueso escuchen una explicación un poco anatómica ¿ves eso blanco? ya todo eso está lleno de líquido 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 y ven eso oscuro ¿no? ya imagínense que es una membrana con líquido adentro o sea esta membrana que tiene líquido adentro después ponen un nombre ¿está flotando en qué? el líquido todo esto es negro membranoso membranoso o sea yo estoy viendo una membrana que tiene endolinfa por dentro y que está radiado por perilinfa y todo esto ¿en qué huevo está? temporal ¿queda claro o si o no? por favor en el oído interno yo puedo ver lo siguiente miren todos ya cacharon lo de la endolinfa yo puedo ver una porción que se llama vestíbulo y una porción que se llama cocre por eso el octavo par craneal se llama vestíbulo coquea ¿se entiende? ¿sí o no? ahora en el vestíbulo por favor en el vestíbulo está el equilibrio ¿estamos claros? ¿sí o no? y de hecho quiero que vean esto y lo voy a explicar después y de hecho existe una patología que se llama cachoceólico hay una patología que se llama síndrome vestibular síndrome vestibular cuando tú hablas del síndrome vestibular estás hablando ¿de qué parte? de esta parte porque esta es la copia ¿sí o no? existe la parte que tiene que cosa el equilíbrio y quiero que una aclaración fíjense se lo estoy explicando al revés cuando tú caminas tú no te caes ¿cierto? porque este sistema ya vamos a ver que parte te está haciendo un equilibrio dinámico ¿se entiende por qué es dinámico o no? porque está lleno en movimiento por eso es dinámico dinámico significa movimiento ¿estamos claros? pero miren para acá miren para acá pero donde te parás tampoco te caes porque está en otro equilibrio equilibrio estático ¿se entiende lo que significa? uno en movimiento es dinámico y parado es estático aunque no se note esas dos cuestiones son neurológicas y son equilibrio ¿estamos? ¿y dónde está el equilibrio? en el vestibular de hecho quiero que vean antes de ver el video ¿ven esas cosas como semicírculos? son tres canales semicirculares los canales semicirculares tienen que ver con el equilibrio dinámico ¿y por qué dinámico? porque miren para acá estos animales estos tres canales están en un eje X Y y Z cuando tenís tres ejes el punto en el espacio ¿sí o no? por lo tanto cuando estés caminando esos tres ejes te están informando ¿dónde estáis? en el espacio o sea cuando estáis caminando ¿queda claro o sí o no? porque el saculo y el utrículo o utrículo y el saculo que están ahí ¿lo ven o no? tienen que ver con el equilibrio estático cuando tú parás esas dos cosas entran en acción ¿queda claro? ¿por qué? porque dentro dentro que está con endolinfa ¿sí o no? dije eso ¿sí o no? en el vestibular hay unos cristalitos que se llaman otolitos y esos otolitos son los que te informan el equilibrio estático dinámico miren para acá esto se traduce en esto observen este video y vamos a tratar de ver alguno esto este animal tiene un claro síndrome vestibular si ustedes miran bien antes que ya el tipo camina ya raro con dificultad ¿sí o no? cuando quiere parar no puede pararse porque tiene un síndrome vestibular ¿qué te está significando vestibular? que tiene problemas en equilibrio dinámico pero también en equilibrio ¿cuánto? porque no puede pararse y quedar chantado pero tampoco puede moverse y quedar chantado por eso está haciendo las dos cosas a la vez quiero que lo vean bien miren ¿cacháis lo que uno? miren está muy malito ¿saben cuánto sí o no? ¿saben? pero además estos animales antes de seguir fíjense la analogía que voy a hacer esto es un síndrome del octavo par ¿sí o no? yo hace rato les dije que los nervios cronenos de alguna manera estaban como que se intercomunicaban ¿sí o no? miren en lo humano se llama síndrome antigenoso de hecho llega un momento en que en el síndrome vestibular y esto es clave para que lo puedan diagnosticar en que le informan ¿cacháis? le informan a los músculos oculares empieza a mover los músculos oculares para buscar un punto fijo de equilibrio ¿se entiende lo que hace el sistema? pero nunca lo va a encontrar porque es un problema del octavo par por eso tú vas a mirar los ojos que se mueven para arriba o para abajo para el lado o lado eso es amnistagno es característico del síndrome vestibular es amnistagno es característico en estos animales ¿están? ahora si no hay vestibular vamos a ver gatos porque no puedo pasar esto sin gatos pero los gatos tienen también el gato es más cuático quimba no sirvió para nada bueno, no es posible posible si no me vestibular y digo bien posible ¿no? y cacháis que es posible yo no lo veo tan claro ¿y tú? ¿o lo ven claro? claro no, si no me me cuesta ¿qué debería buscarle entonces? los ojos los ojos debería tratar pero también no veo oso lo que sí que alega parece puerta ahora, ¿los humanos pasan? sí, cuando se han falado porque les falla el oído pero ahí tenéis otra fracción ahora eso es lo que pasa en estos animalitos ¿verdad? ahora, ¿qué pasa con la cóclea? la cóclea, cabrón tiene que ver con el equilibrio perdón, tiene que ver con la audición aquí es donde esa es la cóclea donde se hacen los implantes cocleares han cachado que se hacen implantes y los niños escuchan por primera vez ahí se hacen los implantes ahora, aquí quiero hacer una aclaración también dentro de la cóclea existe una estructura que se llama órgano de corte ¿lo ven o no? ese es el responsable que tú podés escuchar ¿ok? ahora, miren acá quiero que vean lo siguiente pero, lo que yo acabo de ver de oído interno es donde escucháis no de hecho, el equilibrio y la audición tienen que ver con la corteza del cerebro ¿se acuerdan que hablábamos? ¿sí o no? todo es corteza estos son los que te mandan la emisión para que tú puedas tener equilibrio o escuchar pero a nivel de corteza del cerebro todo es corteza del cerebro ¿ok? y existe ya para terminar la parte neurológica ¿han escuchado hablar o no? de tipos que les cortan si les conté eso que les cortan las manos y las siguen moviendo ¿sí o no? ¿han escuchado hablar del dolor fantasma que se llama? yo una vez les dije y para ratificar lo que les he contado yo les dije que y lo pasea que el homúnculo es benfix ¿sí o no? tiene una parte sensitiva y una parte motora delante de la sensura rolando para adelante era no me acuerdo y para atrás tampoco me acuerdo ese es problema de ustedes ¿cacháis? y tal la sensura de silvio y toda esa cuestión y yo les dije que eso te daba toda la imagen sensitiva de motora en la corteza ¿sí o no? pero hay un dolor fantasma que se llama ese y van a verlo muchas veces en los amputados ¿el dolor fantasma no es un dolor negativo? claro 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 el dolor fantasma aunque hay una sutileza queda clarito pero no porque hay una sutileza hay una sutileza exactamente claro porque cuando te amputan esto es lo que escriben los amputados le amputan las dos piernas y muchas veces te dicen tengo frío en las piernas y no tiene piernas y es más te voy a contar algo muy raro los tipos sienten la pierna y mueven los dedos y sienten el roce entre los dedos sienten absolutamente todo claro porque tú cortaste todos los nervios que van a eso a la piel ¿se entiende lo que yo no? pero esos nervios que siguen mandando una emisión porque fueron traumatizados el corte ¿me caen tan lo que yo no? siguen mandando emisión ¿pero dónde estás sintiendo las piernas? la corteza eso es de corteza la corteza cerebral tiene que readecuarse ¿saben a qué o no? a que no tiene eso ¿y cómo se empieza a readecuar? que es muy difícil porque es fácil decirlo que el tipo mire que ya no tiene pierna porque no se da cuenta ¿me caen lo que yo no? es un dolor que tienen y que es natural tú esperás y que pase eso ¿estamos con la ilusión? es tanto así ¿han cachado? ¿han visto en esa cuestión ustedes dedos o no? ¿han visto o no? sí ¿han jugado? sí te da todo cachete y cuando jugás en cosas de así que precipicio literalmente tú estás ya ahí claro porque quien te responde es la corteza tú sentís la altura sentís el miedo sentís todo porque eso es una reacción de corteza todo es corteza ¿se entiende lo que oye? todo es corteza absolutamente corteza por eso cuando tú tenés lesiones tú tenés que y en animales ni te cuento lo que cuesta saber si es periférico o es central queda claro lo que oye y por eso tenés que manejarte muy bien y acá